Futuros bachilleres de la República, bienvenidos, bienvenidas a nuestra reunión de clase, nuestro encuentro semanal para poder compartir dudas e inquietudes que se presentan en el desarrollo académico. Miércoles 19 de enero del 2022 me responden a la lista. Juan Fernando, presente, Alison Judith, presente, Dominica Belén, presente, David Alejandro, presente, Nicolás Alejandro, Alondra Samira, presente, El Gran George, presente, Alan Fernando, presente, Carlos Zaid, presente, José Antonio, presente, Keila Jenice, presente, Alison Carolina, Alison Carolina, Fernando Marcelo, Fernando Marcelo, presente, Dilan Giovanni, Fabricio Patricio, presente, Richard Mateo, Richard Mateo, presente, Curso Paralelo, Dilan Arón, presente, Jennifer Alejandra, presente, Noemí y Abigail, presente, Daniela Alejandra, presente, Enrique Sebastián, presente, correcto, Muy bien. Iniciamos, comparto pantalla, por favor, para realizar el diálogo correspondiente, José, buenos días, Curso Paralelo. Iniciamos, dígame. ¿Puedo pedir un favor? No sé si, tal vez, antes de que se acabe, podría compartirlo en mi video, porque el día lunes que le quise compartir, se me bloqueó la computadora, lo que le quise compartir pantalla, y se lo mandé a una compañera para ver si es que en tal caso me podría revisar, faltando cinco minutos. Ya coordinamos, ya coordinamos aquello, no hay problema. Ya. Muy bien. Ok, estamos en nuestra reunión de clase de fecha 19 de enero del 2022. Comprometerles, por favor, a tomar mucha atención con respecto a la información que está, que vamos a considerar, que vamos a trabajar en esta reunión de clase. A sabiendas que tenemos muchas cosas importantes que cumplir para finalizar de manera adecuada nuestro primer quimestre. Indicaciones generales, chicos. ¿Quién me puede indicar las situaciones relacionadas con los momentos cívicos? Active cámara quien desee participar, pero quiero que participen todos, por favor. Vamos a ver. Noemí, ¿cuáles son las indicaciones para los momentos cívicos? Poner el nombre cuando ingresemos a la clase Zoom y entrar temprano y responder la pregunta. Temprano es, temprano es, ¿a qué hora? A las seis y cuarenta y cinco. Perfecto, seis y cuarenta y cinco. Bien enfocados la cámara, ¿ok? No se olviden de aquello. No se olviden de aquello, por favor. Los maestros, especialmente el profe Francisco encargado de la primera hora, es quien está registrando su asistencia. En el Zoom se archiva, se almacena el chat. Ese documento, el profe descarga y lo remite inmediatamente a vicerrectorado en donde se está haciendo el procesamiento de la información. No quiero tener inconvenientes que, por no haberse conectado dos, tres, cuatro, cinco, seis, luego nos encontremos comprometidos en la parte comportamental y académica. Así es que, por favor, con mucha seriedad y responsabilidad. Número dos, con respecto a la revisión de portafolios, la semana anterior les había indicado, si no mal recuerdo, que la fecha de presentación tope límite de los portafolios es el día viernes 21. Pasado mañana, pasado mañana es la presentación de los portafolios. Por consiguiente, la rúbrica que deben firmar sus padres de familia debe llevar a esa fecha, 21 de enero del 2021, ¿correcto? Con respecto a los portafolios. Los exámenes quimestrales. Dejo de compartir pantalla porque al chat le voy a enviar este momento el horario de exámenes quimestrales. Ok. Me comparto el horario de exámenes quimestrales. Por favor, me confirman la recepción. Gracias, Jennifer. Gracias, Daniela. ¿A quién no le llegó el archivo? Todos tienen. Ok. Muy bien. Ya, entonces lo descarga y con la tranquilidad del caso usted lo revisa. Cabe señalar que no se han modificado los horarios. Son los horarios que hemos trabajado en los parciales 1 y 2. O en las unidades didácticas, más bien dicho, 1 y 2. Ahí están considerados los, las respectivas asignaturas. Prepárese con tiempo. Organice el material con tiempo. No permita que los docentes le estén llamando la atención. Tengo entendido también que debió haberles visitado, si no es el señor inspector, el licenciado Fernando Villarreal, les debió haber visitado de pronto quizá el doctor Freddy Huebla, responsable del departamento de ese. ¿Me confirman si alguno de los dos mencionados les visitó? Sí, ya. No quiero reiterar el mensaje que debieron haber dejado ellos. Queda en ustedes, por favor, notificar a sus padres la información que les compartieron las personas que los visitaron virtualmente el día de hoy. Ok. Estamos en eso. Vamos, con respecto a los exámenes que estamos trabajando, justamente a este momento, en los horarios están las fechas correspondientes, ¿verdad? Pero, en la situación relacionada con investigación. Recuerde que voy a crear el espacio en Educai para que usted ancle, para que usted ancle el anteproyecto, perdón, el artículo científico. Ancle el anteproyecto, lo transforma a PDF y esa será la calificación de su examen del primer quimestre de investigación. Me había confundido en antes con el anteproyecto porque con primero de bachillerato, ellos están diseñando un documento bibliográfico de recopilación de información. Segundo de bachillerato, recordarán que usted, el examen del primer quimestre del año anterior para segundo de bachillerato, fue la presentación del anteproyecto, si no mal recuerdo también. Y para tercero tenemos el artículo científico. Entonces, está determinado, el día que tengamos el examen de investigación, es decir, el día viernes 28, a partir de las 9 de la mañana, ustedes no se conectan, por favor, a la clase. Van directamente a realizar el anclaje, la carga de su artículo científico, repito, en PDF, por Dios, en PDF. Porque debo revisar esos documentos de los dos paralelos y el momento de descargar en Word, ya se me va por lo menos mínimo entre un minuto, treinta, dos minutos, hasta que se descargue y aperturar el archivo. Le pido de favor especial, cargue los documentos en PDF, ¿correcto? Muy bien, usted lo ancla y estamos listos con la parte de investigación. Continuamos. Adicional a esto, quiero compartir la invitación a nombre de la institución para este día sábado, a partir de las 8 de la mañana, para asistir a través del Facebook Live de la institución. También, usted se conecta, por favor, a la gran fiesta del esfero. La semana anterior, se conmemoró la fiesta del lápiz. Muchos de ustedes quizá recordarán cuando estuvieron en primero de básica en la institución. Se hizo la fiesta del lápiz con la que los papás les entregaron simbólicamente el lápiz para que usted empiece sus primeros rasgos caligráficos. Ahora, les corresponde a los chicos de cuarto de básica. A ellos ya van a empezar a dejar de escribir con lápiz y utilizar el esferográfico. Entonces, se ha organizado el programa de la fiesta del esfero. De igual manera, yo me conectaré y estaré pendiente del Facebook de registrar la asistencia de ustedes. Entonces, indudablemente, es importante porque como es una actividad institucional, es chévere que todos estemos vinculados, que todos acompañemos. No me gusta obligar, no me gusta imponer, ustedes me conocen muy bien, pero sí dejo abierta la invitación y voy a ver cuántos de ustedes están comprometidos y acogen de buena manera mi pedido, mi invitación. Voy a ver cuántos, cuántos de los estudiantes son los que nos acompañan en la fiesta del esfero. Adicional a esto, David, cuéntenos. Dicen, es que yo los sábados tengo pre-universitario, de hoy a la tarde. No hay ningún problema. Aquellos campeones que tienen sus responsabilidades ya asumidas, no hay ningún problema. Por eso manifiesta el inicio. No me gusta imponer, no soy de las personas que impongo. Me gusta mucho el diálogo fraterno para llegar a comunes acuerdos. ¿Ok? Por eso con ustedes siempre nos mantenemos en esa buena sintonía de comunicación. Porque no impongo, no grito, no amedrento, no intimido. Más bien siempre soy jovial y me mantendré siempre así con ustedes. ¿Ok? Y con todos mis campeones que comparto con ellos. Bueno, avancemos. Rectero, recuerdo nuevamente, nuevamente. Una de las partecitas fundamentales que debió haber manifestado, sea el señor inspector o sea el compañero del DC, manifestar que se pide comedidamente a los padres de familia que por favor revisen IDUCAI. Que revisen IDUCAI para que se enteren de toda la información que se suele enviar a los padres de familia. Decían los datos estadísticos que parece que alrededor únicamente de 120 padres de familia de alrededor de 400 y pico han visitado IDUCAI y estaban enterados de esto. Quiero que los padres de familia revisen, revisen de tal forma que en el registro que se maneja por parte de las autoridades aparezcan los nombres de todos los padres de familia de tercero A que revisaron la plataforma y que revisan diariamente la plataforma de EDUCAI. Para que estén informados, semana del 17 al 21, en esta semana estamos desarrollando cuestionarios. Estamos desarrollando cuestionarios. Con ustedes ya empezamos el desarrollo o no empezamos todavía el desarrollo. Ya empezamos, creo, ¿no? Sí, entonces el día viernes completaremos ya nuestro cuestionario y estaremos listos. La semana próxima del 24 al 28 tenemos los exámenes del primer quimestre. Ojo, el lunes 31 de enero y martes 1 de febrero, clases virtuales normales, con horario establecido, normales, porque la orden ministerial es finalización del primer quimestre, martes 1 de febrero. Y nosotros, respetuosos de esas indicaciones, estamos dando cumplimiento. Nadie puede faltar. No se ha terminado todavía el quimestre. Ahí ya compartiré con ustedes las carátulas para el segundo quimestre, unidad didáctica 4. Compartiré contenidos programáticos. Entonces, por favor, en toda la asignatura se trabajará bajo esos lineamientos. Miércoles 2 y jueves 3 tenemos juntas de curso. Chicos, por Dios, les pido comedidamente y les exijo. Si usted está con bajo promedio en las asignaturas, por diferentes motivos, no se conectó a clase, problema de internet, alguna cosa le pasó. Si usted no ha presentado las actividades y está con deuda en las asignaturas, le exijo que se comunique en la brevedad posible con los maestros y busque un espacio para que vea cuál es la estrategia que van a optar para que se iguale. El día de mañana, si es que alcanzo hoy en la tarde, ya les enviaré o me comunicaré con los padres de familia para que estén enterados de aquellos estudiantes que están con promedios inferiores a 7 puntos. Yo veo una calificación en rojo en la pantalla, me da un patatús. Me da un patatús. No me, si ni el 7 me gusta. Imagínense un 6.99. Imagínense un 2 puntos y algo más. Pucha, yo entro en pánico. Entro en pánico y me desespero. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todas las capacidades. Son muy inteligentes. Les hace falta despertarse un poquito y saber que están camino a titularse como bachilleres. Y que el primer trimestre se terminó. Y que es hora ya de irse habituando al nuevo sistema de la universidad. En universidad, chicos, hay situaciones muy complejas que ameritan un estricto de suprema. Habrá algunos campeones y campeonas de pronto que no ingresarán a la universidad. Se inclinarán por carreras militares, carreras policiales, carreras de la FAE, de la Marina. Y ahí es sumamente estricto. Si en universidad, si en universidad le exigen los profesores porque se mantiene el principio denominado de autonomía de cátedra. ¿Qué significa esto? Cada profesor le dice, de manera literal, le dice, yo, yo soy dueño de la materia. Yo, yo. Ni el rector me viene a imponer aquí. De la misma manera, de la misma manera. Quiero que empiecen a habituarse ustedes a un régimen. Y que ustedes mismos se pongan las reglas, chicos. Que ustedes mismos se encienda la cámara, se pongan en el panel los nombres completos, se presenten, se enfoquen muy bien. Entonces, chicos, vamos ya a asumir con mucha interés. Ya estamos grandes. Ya vamos a conseguir el objetivo. Y me cuesta decir que todavía tengo algunos estudiantes que se me han quedado. Pero no les voy a permitir, en el buen sentido de la palabra, desde luego. No les voy a permitir que se queden y que continúen con esa monotonía. Entonces, tendremos las juntas de curso y ahí ya llegaremos los tutores y los profesores. Entonces, yo llegaré, presentaré mi informe como tutor y cada profesor que quiera intervenir dirá, Alex Gualotuña no presentó esto, esto, esto. No hace caso. Se le dice que encienda la cámara. Apaga, prende, no. No asiste, falta, no participa en clase, no ancla las tareas en Educai. Entonces, no quisiera tener esos malos momentos, chicos. Y a partir del martes del miércoles 2, usted se va de vacaciones. Y nos integramos el día lunes 7 de febrero a las 6 y 45 con las indicaciones para momento cívico. Conectarnos para el inicio del segundo quimestre y empieza el gran reto de finalizar el año satisfactorio. ¿Correcto? ¿Alguna duda e inquietud de parte de ustedes? ¿No, ninguna? ¿Ya? Nombres de los estudiantes que necesito quedarme en este momento con ellos. Joshua no está. Carlos. Allison 2. Fernando Marcelo. Y Dylan. Con los mencionados, me quedo, por favor, porque necesito conversar. ¿Ok? Los demás recomendación. Dese un saltito por Educai. Revise sus calificaciones. Vea qué le falta. Haga un listado, tipo horario. Ponga en el un casillero, lengua y literatura, en el otro investigación, matemática, números complejos, física, química, inglés. Vea todas las asignaturas y vaya viendo qué es lo que le hace falta. Y saque su cronograma propio y dialogue con los profesores. No deje pasar la oportunidad. Verá que esta última semana es crucial. La próxima entramos a exámenes y ya en los exámenes quisiera que estén únicamente preocupados de los exámenes y ya asistiendo a complementar algunas actividades con los respectivos maestros. Entonces, pilas. Verán que las juntas de cursos se vienen y el tiempo pasa volando. Portafolios deben estar bien estructurados. Alguien que tenga una duda e inquietud. Lo veo ahí a Sebastián. Luis, yo quería preguntarle si también me puedo quedar yo para presentarle mis tareas, todas las que no le he podido presentar. Ya, claro, estamos con todo listo, no hay ningún problema. Ismael. Sí, yo también me puedo quedar, por favor, para presentarle el video. Ya, vamos con Alondra. Luis, yo también, es que me falta presentarle un auto de ver. Correcto. ¿George también? Yo también me quiero quedar para presentar el video. Listo. Ok. Estamos entonces. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.